Soy Alejandro Crespo de Zunda San Fernando, representante de los trabajadores de FATE. Queremos enviarle nuestro apoyo a los compañeros petroleros de las Heras y comunicarles que en otras asambleas hemos resuelto el apoyo total y el pedido de la absolución a todos los compañeros, así como el cierre de causa a todos los compañeros que están siendo perseguidos y procesados. Exigimos la absolución de los petroleros y le enviamos todo nuestro apoyo.